Música Seguimos con ti Aisha, díselo Blackie Espera ahí, no ruedes sin antes hablar Yo estoy aquí, porque tú te quieres largar Voy a rodar, si existo otra mujer De corazón, ya esto no puede ser Por eso ya no me querías ni ver Ni una palabra, pero dime por qué Tu decisión es de todo corazón Si tú me quieres, dime sí o no Yo no quería, pero toca perder Y que la quiero, eso es lo único que sé Nunca fallé, así que te toca ver Eso pasó y juro que no lo busqué Me abraza el dolor, amé Yo no sé cómo eso pudo ser En muchos de ellos son bien similares Pero cómo me pasó eso yo no sé Ni sé cómo fue que yo fui a redarme Lo siento, pero yo no lo busqué Si quieres te doy el último beso No me agarro así, ya déjame marchar Con ella yo he encontrado el paraíso Déjame ir y que no me pienso aguantar Tú dices que somos muy similares Y cómo te acaso tú no sabes Ni yo sé cómo tú fuiste a enredarte Si todo esto no se te lo brindes ¿Por qué me ofreces tu último beso? Yo no veo por qué te dejaré marchar Dice que ya te he dado el paraíso Pero antes todo me lo vas a explicar Espera ahí, no ruedes sin antes hablar Yo estoy aquí porque tú te quieres largar Voy a rodar si existe otra mujer De corazón ya esto no puede ser Por eso ya no me querías ni ver Ni una palabra pero dime por qué Tu decisión es de todo corazón Si tú me quieres dime sí o no Yo no quería pero toca perder Y que la quieres es lo único que sé Nunca fallas y que te toca ver Eso pasó y juro que no lo busqué Me abraza el dolor, amé Yo no sé cómo esto pudo ser En muchos ustedes son bien similares Pero cómo me pasó eso yo no sé Ni sé cómo fue aquello fiebre, dame Lo siento pero yo no lo busqué Si quieres te doy el último beso Vengo a la resilla, déjame marchar Con ella yo he encontrado el paraíso Déjame ir que no me pienso amantar Tú dices que somos bien similares Y cómo te impuesto tú no sabes Ni yo sé cómo tú fuiste a enredarte Si todo esto no se te lo brindes ¿Por qué me ofreces un último beso? Yo no veo por qué te dejaré marchar Dice que ella te ha dado el paraíso Pero antes todo me lo vas a explicar Na 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 ¡Pum! 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 ¡Pum!